Carnavalito carnaval, para mi gente hermosa, y para ti mi celosa Desde Cañar a Ecuador, Party Music Con el diablito carnaval, nos citamos, juntos los toques, muy mucho, suena Vamos a cantar Patricio, seguro que si diablito, una más de tus letras he hecho función, para todas las celosas Mi guambrita muy celosa, no me quieres ni mandar, al carnaval de mi pueblo, a jugar con mis amigos Mi guambrita muy celosa, no me quieres ni mandar, al carnaval de mi pueblo, a jugar con mis amigos Con tu hermana, con tu amiga, cada rato son los seres, en carnaval quedo solo, a jugar con las guambritas Con tu hermana y tu vecina, cada rato son los seres, en carnaval quedo solo, a jugar con mis guambritas Hey tu bonita, no te quiero decir el nombre nomás, porque no te quiero decirte famosa, famosa, como la que ya lo llevo Con esas guambritas, en los Estados Unidos, en España, en Bolivia, en Perú, en todos los rincones Carnaval, carnavalito Carnaval carnavalito, te he extrañado y te quero, te pido para este año Una guambra muy bonita, que no sea muy celosa Que me mande a la fiestita, y cuando esté chumadito Que lleve a mi artesita ¡Hey tú! Si algún día me ves con la otra No piensas que te deje de amarte Solo estoy tratando de olvidarte Carnaval, carnavalito, te extrañaba y te he querido Te pido que en este año, una guambra cocinera Que no sea carichina, que me tenga calientito La merienda en la cama, cuando llego cansadito Hoy nadie es mi malo patricio No crees que será mucho perito Algo imposible Mucho lamento hermano De una y Polvito, polvito Y esto fue Otro caso más Para ti, para mí Y para mis hijitas, hijitas Y nos vemos Hasta la próxima Bailando, bailando Tu yadito, candela Tu cosita hermosa Lusión fundida